Descontrol Alerta, alerta Pa' que llame la fuerza el choco Alerta, alerta One, two, three Esta vez no te me esquivas No firmo mano arriba Pónteme agresiva pa' pegarte a la bocina Pero mi no me domina ¿Quién lo determina? Aseguro que yo tengo vida Menta pesadina Convocante Esto se puso interesante Tengo pesa carnecita, salsa picante Pa'lante No estamos en liga de principiantes Bailando es que uno sabe que será para más Descontrol Tu mirada me tiene en descontrol El cielo es el límite Oh, oh, oh Samba con dos, te baila de nuevo Ahí la presión va llegando Seguiremos viajando Descontrol Tienes control El mejor de todos los tiempos Lo que me seduce Esa nena cuando le apagan las luces Oh, sé que me gusta y es que se luce Oh, yo le doy la buena pa' que conmigo abuse Oh, conmigo abuse Yeah, yeah, yeah Come on! Lo que no sabe es que conmigo ella muriera al suelo Usé la técnica de los besitos caramelos En mis manos excepcionales con las de ellas en el suelo Sí, 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 sí No puedo dar que Creo que buena sensación ella me da, me da Me da Poquito a poco tuve que se va, se va Lo mejor es que me había subestimado Sin darse cuenta ya la tengo de mi lado Música Lo vamos Tu mirada me tiene descontrol El máximo libre Déjame cuando te bailas Ahí la pasión va llegando Seguiremos viajando En descontrol Ya! 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 Los de la masa Música loco Mendes Junto a Yo no tengo que hacer pausa La gente sabe que yo soy la pausa Solo hay un líder Y es El máximo líder Déjame! Ya! ¡Suscríbete al canal!